La vida es la vida 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 A veces yo reñimo sin tener razón Sin más por qué, sin más error Que por orgullo de los dos a veces sí, a veces no lo dices tú, lo digo yo Palabras sin ningún valor Pequeñas cosas del amor A veces tú, a veces yo reñimo sin tener razón Sin más por qué, sin más error, sin más error, que por orgullo de los dos a veces sí, a veces no, lo dices tú, lo digo yo Palabras sin ningún valor Pequeñas cosas del amor Aplausos 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 Aplausos